Hola a todos, aquí estoy de nuevo para hacer una review de una película muy especial. Una película que nos enseña cómo hacer cine de calidad. De cómo conjuntar todo lo que tienes a mano, todo lo que tienes a nivel de argumento, elementos técnicos, actores, fotografía, coger todo eso y llevarlo a su máxima dimensión. Y todo en su máxima dimensión cohesionarlo en una única película. Esta película es viento fresco, es una alegría para los amantes del séptimo arte. Es una película que te emociona, que te atrapa. En la que vais a ver unas interpretaciones, como yo hace mucho tiempo no he visto en una pantalla de cine. Si os gustan las películas como Seven, El silencio de los corderos, Zodiac, Mystic River, thrillers, dramas... Si os gustan las películas donde el argumento os atrapa, donde te transportan a un pueblo, a un lugar... donde sucede una serie de cosas que te absorben y te dejan petrificado en la butaca... Si os gustan las películas en las que los actores no son meros fantoches, no son meras caras, meras estéticas... Esta es vuestra película. Prisioneros, o Prisoners en inglés, es una película... Para mí, de las mejores que yo he visto este año, sin lugar a dudas, es la mejor. Y de las mejores que he visto en los últimos años. Ha habido muy buenas. Ha habido muy buenas películas. Pero esta película tiene innumerables aciertos. Innumerables, no sé si por azares del destino, creo que no. Virtudes en múltiples facetas. Partimos de un argumento, como digo, si os gustan las películas que he mencionado anteriormente... Seven, Silencios Corderos... Que te va a atrapar. Que te va a emocionar. Que te va a hacer sufrir. Y esto durante dos horas y media. Dos horas y media que no se hacen pesadas. Que llegas al final, incluso quieres más. Así me ha pasado a mí. He querido más. El argumento es muy bueno. Lo que rodea el argumento es aún mejor. Los actores están... Los actores... Vamos a empezar hablando del director. El director es un director que yo no conocía. Es Denis Villeneuve. Este director va a rodar una nueva película con Jack Gyllenhaal. Que es Enemy. Yo, de nuevo, la voy a ver. Viene el trailer. Tiene buena pinta. Pero tras ver esta de prisiones. No me la pierdo por nada en el mundo. Delis Villeneuve. Hace... Junto al director de fotografía Roger Dickens. Que también trabajó en Skyfall. Que es un magnífico director de fotografía. Hace un juego de planos. Hace un uso de la cámara. Que habla por sí sola. O sea, las imágenes os van a dejar alucinados. Si entendéis de cine en aspectos visuales. La fotografía. Los colores. La ambientación. Los planos. Las tomas. Eso... Hace que el argumento... Sea una experiencia... Visual. Emocional. De todo tipo. Tenéis que ver esos planos. Tenéis que ver esos acercamientos. Esas tomas. Esa tensión que se crea con las cámaras. Que es desde luego para... Ser nominado a mejor dirección. Junto a ello. Dennis Villeneuve se rodea de un buen elenco de actores. Tenemos a Jake Gyllenhaal. Que a mí no me termina de gustar en películas como el día del mañana. Pero que ha tenido verdaderos actuaciones memorables en... Broke by Mountain. Por ejemplo. Es un actor que va a más. También tenemos a Hugh Jackman. Que ya le conozco de Chris Men. Y estas películas. En Los Miserables. Tenemos a Terrence Howard. Y tenemos a Viola Davis. Melissa Leo. Y bueno. Otros actores. Aquí el duelo interpretativo entre Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman es para nominarlos directamente al Oscar. Y digo nominarlos al Oscar directamente. Sin pensármelo mucho. Porque su trabajo es... Yo no he visto... Unas actuaciones como estas en mucho tiempo. Jake Gyllenhaal construye un policía. No este personaje. Construye un... Un personaje a base de múltiples... Múltiples... Detalles. ¿No? La manera de vestir. La manera de peinarse. La manera de moverse. La manera de los tics que tiene. Que se inventa. El propio actor. La forma. Su personalidad. Un... Un... Un personaje que os va a enamorar. ¿No? Este policía es... Uno de los mejores policías que he visto yo en una película. ¿No? A nivel de... De tío investigador. ¿No? Os va a recordar un poco también a Insomnio. ¿No? Por la dedicación del... Del policía en un entorno difícil. ¿No? En un entorno que... Las condiciones ambientales y todo eso. Bueno. Un poco recordará esta película a Insomnio. En parte. ¿No? Es que J. Killing Hall hace el papel de su vida. O sea. Yo creo que esto es... Para analizarlo con detalle. ¿No? Las miradas. Todo lo que te transporta. Todo. Te mete en su piel. Y luego hace un contrapunto perfecto a la figura de Hugh Jackman. El personaje de Hugh Jackman que es... En parte contrapuesto. Esto es una persona que se deja llevar por los sentimientos. Por las emociones. Que si tiene que hacer algo fuera de la ley lo va a hacer. No obstante. J. Killing Hall es un personaje atado a las leyes. Atado a las leyes. Pero si tiene que rebasarlas para conseguir sus metas. ¿No? Resolver los casos. Lo hará. Pues esto es igual pero... En el aspecto familiar. ¿No? Uno lo hace en el aspecto laboral. Y otro lo hace en el aspecto familiar. Entonces ahí hay un choque de trenes. ¿No? Un choque de trenes. De actuaciones. A cada cual mejor. Yo creo que los actores se picaron en esta película. ¿No? Ambos se trabajaron en el personaje. Y ambos están para nominarlos al Oscar. Porque para mí es una labor interpretativa de ambos. Para quitarse el sombrero. Ambos hacen los papeles de su vida. El personaje de Hugh Jaman es duro. Es serio. Es dramático. Es muy emocionante verle actuar en esta película. Si a ellos les unimos a secundarios como Terrence Howard. Que hace muy buen papel también. Me gustó. Me gustó el drama que pone en las caras. Todo. Le estuve viendo y no le he encontrado un punto flaco al tío. Es un personaje que está ahí como desde detrás. Pero es que está al nivel de Jake Gyllenhaal y Hugh Jaman. Luego tenemos a Viola Davis. Que es una actriz secundaria maravillosa. Que aquí queda oscurecida totalmente por los varones. O sea, es que se la comen con patatas totalmente. Y es una actriz que la duda era de las mejores. Pues aquí es que se la comen. Es buena pero se la comen. Luego tenemos al chico este. Bueno, no quiero comentarme del argumento. Pero hay un chico que es un poco disminuido. También un papelazo fantástico. Si a todo eso le unimos un argumento que te va a transportar. Que te va a hacer sufrir. Bueno, si os gusta este tipo de películas tipo Seren, Silencio Corderos, Zodia, Misty River. Pues yo creo que esta película les va a maravillar. Pues si a eso, a los actores, al argumento le unimos un acabado técnico verdaderamente sobresaliente. Porque el director Denis Villeneuve se ha rodeado del director de fotografía Roger Dickens. Y es que ambos consiguen una imagen, una ambientación claustrofóbica. Tipo como Seven, ¿no? Aquella lluvia que caía. Pues aquí igual es un personaje más la fotografía de Roger Dickens. Y la ambientación que se consigue en la película. Entonces es un cúmulo de todos. Fotografía, argumento, actuaciones. Actuaciones como nunca se han visto de cada uno de los actores. Un argumento totalmente que te atrapa, que te absorbe, que te emociona. Que te tiene dos horas y media pegado a asiento. Que no sabes por dónde te van a salir. Que no sabes qué va a ocurrir con los sucesos. Entonces es una película para mí de cinco estrellas. En una del diez sería un nueve, ¿no? Un sobresaliente. Y en estrellas para mí serían cinco estrellas, indudablemente. Estamos ante una película que tenéis que ir al cine, ¿no? Es una película que para cualquier amante del cine, si os gusta este género de los dramas, los thrillers, los asesinos como en serie, ¿no? Las tramas, las investigaciones policiales, el misterio, las actuaciones como nunca se han visto. Si os gusta una buena fotografía en las películas, unos buenos juegos de plano. Si queréis saber qué es cine en términos, en dimensiones, en su máxima dimensión, esta es una película que no os podéis perder. Si os fijáis, no he querido hablar del argumento, no he querido hablar de momentos en concreto, no he querido hablar de sucesos o de cómo se desenvuelve la película, o qué escena está muy bien y qué no escena está muy bien, no. Es una película que tenéis que ver por vosotros mismos, que tenéis que experimentar, ¿no? Si bien Gravity era una película muy visual, con una factura impresionante, una de las mejores películas que he visto a nivel técnico, esta película no se le queda a la clava y la supera, y la supera porque es más película, es más todo. La otra, cada una, bueno, cada una es una cosa, una cuenta una historia, otra cuenta otra. Lo único que yo me quedo con las películas que no son solo un checkpoint, ¿no? Ir de un lado, pam, 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 como ocurre en Gravity, que sí, que muy bien, que muy bien, que todo está fenómeno, que la historia te llena, está bien y tal. Pero es que la otra es, puf, es como era el pachino del padrino, ¿no? O sea, pues aquí es que Jack Gyllenhaal es que está impresionante, ¿no? Es que llena la pantalla, eso es que no hay nave de la NASA, no hay astronauta, no hay efecto especial que pueda mejorar a Jack Gyllenhaal en esta película. Así que para mí es la película de momento del año la que más me ha gustado y una de las que más me ha gustado en los últimos años. Yo os recomiendo verla, no os la perdáis, tenéis que darme vuestra opinión, tenéis que confiar y verla y, bueno, tendrá sus cosas, ¿no? Porque la película tiene algunos momentos que, bueno, ¿eso por qué no ocurre y tal? Bueno, pero es que tiene tantas virtudes, tantos aciertos, tanta buena labor de cámaras, tanta buena fotografía, tantas buenas actuaciones, un argumento que te transporta, es que no se puede pedir más, esto es cine mayúsculas. Así que nada, os mando un saludo, espero que os haya gustado la review, no he podido analizar encenas concretas porque no quiero desvelar, no quiero dar las pistas y nada más, que la disfrutéis y nos vemos en la siguiente. Un saludo.